Lunes 27 de junio del año 2016, son las 19.30 horas, y estoy aquí al costado de la entrada de la calle Yogg, en nuestro condominio en King Point. Está tan lindo el paisaje que quería mostrarles un poco cómo se ve para compartir esta belleza con ustedes. Algunos cuervos nos acompañan en este paseo por esta pequeña colina del campo de golf que rodea nuestro departamento. Allá están nuestros departamentos. Nosotros vivimos en uno de esos, que están allí. Allí. Y esta es la vista desde aquí arriba, desde esta pequeña colina. Como deben saber, Florida fue construida sobre pantanos. Esto eran muchos pantanos, lagunas, sobre las que tiraron arena y tierra para poder construir. Es el caso de King Point. Y como pueden ver, allá a lo lejos hay lagunas, canales. Por allá hay otros. Acá más. Y allá al frente, detrás de esos árboles, hay otras. Desde los bellos parajes de nuestro condominio, me despido. Ha sido una vez más Eduardo Busta para Busta Televisión. Los dejo. Estamos un poquito нов Solymos. Un pm. Otra parte del blastón готовa con este departamento. llamarnos mismos paraして. Comenzar.